Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar como hacer el juego de la viagorita el que tenés que tocar las teclas para comer manzanas y crecer así que hoy les voy a enseñar como hacerlo en Scrape primero crean un bloque para pintar que se llame cabeza cabeza y ahora hacen un círculo y cuando hagan el círculo la cruz tiene que estar en el medio y las en los objetos o sea lo de la cruz es seleccionar todo el objeto lo agarras y tenés que poner esta cruz que está en el medio del sprite en el medio en esta cruz bueno después ahora vamos a programar que se mueva pero primero vamos a tener que poner el tamaño el tamaño ponganlo en 60 porque ahora como le voy a programar voy a programar que el tamaño sea 60 porque si el tamaño por ejemplo es 70 vamos a tener que programarlo de otra forma así que bueno ponganlo en 60 o sea la cabeza del tamaño 60 ponen por ejemplo acá y ponen ir a después de todo esto poner ponen por siempre mover 5 entonces va a ser esto entonces va a mover 5 ahora tenemos que hacer que vaya para arriba para la derecha para abajo y para aquí así que van a eventos y acá ponen al presionar tecla flecha arriba apuntar en dirección 0 después al presionar flecha abajo apuntar en dirección 180 después ponen al presionar flecha derecha apuntar en dirección 90 y al presionar flecha izquierda apuntar en dirección menos 9 así que ahora ya tenemos el movimiento del personaje ok ya tenemos el movimiento del personaje esto nada más hay que hacer se lo dejo para que lo copien acá 1 2 3 pongan pausa y bueno si ya lo hicieron ahora duplican la cabeza y este se va a llamar cuerpo este es que cada vez que comece una manzana le va a crecer el cuerpo así que borran todo lo que hicimos en el cuerpo o sea cuando duplican el sprite y le ponen de nombre cuerpo borran todo y también le borran los ojitos porque el cuerpo no va a tener los ojitos obviamente así que borran todo el código que había en cabeza y también le borran los ojitos y van a poner en el cuerpo al hacer click en bandera verde esconder y ponen por siempre crear clon de mini ¿cuál? bien ahora ponen al comenzar como clon ir a cabeza mostrar esperar 0,25 segundos y eliminar este clon entonces ¿qué va a pasar? ya tenemos el cuerpecino pero ahora tenemos que hacer que cuando coma una manchana crezca así que van acá acá para elegir un objeto y eligen la manzana yo voy a elegir la manzana porque bueno es fácil con la manzana no tienen que hacer tanto así que bueno la manzana está muy grande así que les recomiendo ponerla más chiquita como por ejemplo 50 ponen en la manzana al hacer clic en bandera verde ponen por siempre acá ponen mostrar ir a posición aleatoria ponen esperar hasta que tocando cabeza esperar hasta que tocando cabeza esperar 0,25 segundos cada vez que toques 0,25 segundos no 0,01 segundos pero que pasa no crece así que ahora tenemos que hacer que crezca así que para que crezca van a tener que crear una variable que se llame generación ok en el cuerpo ponen al hacer clic en bandera verde dar a generación 0,25 o fijar generación depende del idioma que lo tengan y bueno acá al comenzar como clon ponen esperar generación segundos ok y ahora vamos a la manzana y acá donde pone esperar hasta que tocando cabeza ponen sumar a generación abajo de esperar hasta que tocando cabeza ponen sumar a generación 0,1 entienden lo que hicieron creamos una variable que se llame generación pusimos que al hacer que en bandera verde la generación sea 0,25 segundos es que generación generación es que cuando se crea un clon se añade al fondo de todo como ven y por qué tarda por qué le estamos sumando generación porque generación significa el tiempo que tarda en girar por ejemplo si no tuviera la generación si la serpiente girara a la derecha todo el cuerpo gira a la derecha entonces la generación lo que hace es generar cuándo va a doblar cada clon ok y también significa cuántos clones hay más o menos pero 0,25 sirve si el tamaño es 60 si el tamaño es 70 si el tamaño fuera 70 entonces le tendríamos que dar a generación 0,35 y acá sumar a generación 0,2 pero no yo lo voy a dejar obviamente como estaba así que básicamente sería eso pero ahora que tengo bastante tiempo la verdad no dura nada no está durando nada vamos a hacer los puntos al que crean una variable llamada puntos y la ponen acá arriba ponen al hacer clic en bandera verde dar a puntos 0 ahora van a la manzana y acá en esperar hasta que la cabeza acá abajo de esperar hasta que tocando cabeza ponen sumar a puntos 1 nada más eso hay que hacer mejor bien nada más eso ok para el que no entendió crean una variable llamada puntos ponen en cualquier lugar dar a puntos 0 o fijar o fijar puntos a 0 y van a la manzana y acá abajo de esperar hasta que tocando cabeza ponen sumar a puntos 1 y bueno la verdad que todavía quedan a hacer un montón de cosas porque por ejemplo podemos ir para atrás o sea podemos ir para atrás y nos llevamos contra un cuerpo en la próxima parte también tenemos que hacer que puedas hacer colisión con el cuerpo obviamente por ejemplo si hacemos para que como un par de manzanas por ejemplo si estamos acá y me choco con mi cuerpo no pasa nada como ven entonces en la próxima parte vamos a hacer muchas más cosas y bueno si ya estás acá agradecería tu suscripción porque nada más el 18% de las personas está suscrita a mi canal y estoy a 3 suscriptores de los 100 así que bueno esto es así que chau 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 chau